hola a todos como están espero se encuentren bien en el video tutorial del día de hoy de nuestro curso de FluidSync ya empezaremos con los primeros ejercicios de nuestro software FluidSync no haciendo más lo dejo con el siguiente video tutorial bueno y continuando con este pequeño video tutorial lo primero que haremos en este tutorial de primeros pasos de primeros ejercicios en nuestro software FluidSync va a ser abrir nuestro software FluidSync en este caso ya lo tengo abierto para el que desee tener el software no duden en comunicarse con nosotros les estaré dejando pronto un enlace a nuestro grupo de whatsapp a nuestro programa de cosas para que tengan acceso y se comunique con nosotros pasando por eso les invito a que por favor nos sigan en nuestra página de Facebook y se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí les estaré subiendo diferentes tipos de cursos como programación PLC, CADESIMO, programación PLC con FPWin Pro, parametrización de drivers y entre muchas otras cosas más como el manejo de Diplan Electric y muchas más en nuestra página web en este caso aparecemos como hdsautomatización.blogspot.com todos estos enlaces se los estaré dejando en la descripción de este video entonces no siendo más continuaremos con nuestro uso dice el primer ejercicio dice que es mando directo de cilindro de simple efecto al accionar la válvula 3.2 esta cambia de posición y entra aire en el cilindro de simple efecto cuando se deja de pulsar la válvula vuelve a la posición inicial y se produce el retorno de aire hacia la unidad de mantenimiento por escape el muelle del cilindro empuja el aire hacia la salida del escape teniendo esto como ejemplo ya teniendo el trabajo ya realizado o sea en la secuencia vamos a lo que es nuestro FluidSync vamos a la parte de sección de neumática elementos de alimentación como podemos ver tenemos diferentes fuentes de alimentación tenemos la fuente de alimentación principal que es directamente la queremos pasar por una unidad de mantenimiento la la queremos pasar por una unidad de mantenimiento simplifica y una unidad de mantenimiento sin simplificar y este es sería un compresor o también la fuente de alimentación en este caso pasaría por la unidad de mantenimiento me gusta utilizar la cola grande en válvulas les estaré dejando aquí en la parte superior el enlace a la lista de reproducción de este curso de FluidSync para que aprendan lo que son simbologías y toda la nomenclatura de sensores y tipos de válvulas entre otros buscamos una válvula 3-2 tenemos retorno por muelle por un lado y retorno por esfuerzo muscular por el otro por un pulsante conectamos la conexión 1 en la conexión 3 colocamos lo que es un filtro o un silenciador silenciador y ahora explica vamos a colocar lo que es nuestros actuadores un actuador simple como podemos ver la tenemos la misma manera vamos a simular y el ejercicio nos quedaría de esta manera esto sería un ejercicio a más a menos en nuestro software FluidSync en este caso vamos a de pronto a recortarlo un poquito para que nuestro software no quede nuestro diseño no quede tan extenso en este caso le podemos colocar aquí etiquetas a 1 a 1 y que en 0 0 y esta que sea a 2 y esta que sea 0 a no 100 50 perdón esta sería nuestra regleta para mirar el funcionamiento vamos a mirar la técnica de fases diagrama de fases vamos a desplazarla en rojo vamos a ver su funcionamiento nuevamente más a menos a más a menos este sería el ejercicio que nos hemos planteado nuestros primeros pasos bueno pues espero les haya servido este video tutorial nos vemos en el próximo video y hasta la próxima por favor no olviden suscribirse y darle click en la campanita eso es todo no olviden suscribirse y darle click en la campanita eso es todo